Continuamos con la información acá en DNews y desde Ecuador, pues en este momento está nuevamente el Pleno de Legislativo ha reiniciado la sesión, pero ha iniciado primero con la número 962 y después vendrá la 963. Dentro del Pleno, dentro de esta sesión, hay algo importante y quizás también uno de los puntos que más acapara durante esta jornada y es el punto número cuatro en lo que respecta a la vicepresidenta Verónica Abada y a esta solicitud, eso que ha entregado al Pleno de Legislativo de fiscalizar a la canciller y también a la ministra del Trabajo. Pero hay varios temas que se pueden tocar y quiero darle la bienvenida a Otovera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Todo bienvenido a Latinoamérica, gracias por el tiempo, por la apertura. Bueno, ha sido una sesión bastante larga y arrancado desde horas de la mañana, pero en este momento ya está poco de iniciar. Este punto cuatro que ha sido para debatir, pero sobre todo, ¿qué es lo que se espera de este informe? Bienvenido. Bueno, hay dos cosas importantes que se están debatiendo ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional. Uno sobre la intención que podría darse, los votos están todavía en discusión, respecto de una postura a que el gobierno dicte, en el caso del presidente actual de Venezuela, dicte medidas como la detención en el caso de que haya la oportunidad sustentado en delitos de lesa humanidad. Es un tema que en estos momentos ya empezó el debate, seguramente algunos asambleístas de diferentes bancadas darán su exposición y en el transcurso de la jornada y la discusión seguramente haremos ponencia y daremos a conocer nuestra decisión como bloque del Partido Social Cristiano. Ahora, respecto al tema de Verónica Abad y su pedido a que se inicie un examen, una fiscalización, perdón, un proceso a dos ministras, tanto la canciller como la ministra de Trabajo, por en teoría incumplir la ley, es un tema bastante controversial. Me parece que hay cosas que todavía no están culminadas. Normalmente cuando uno va a iniciar un juicio político es porque se ha incumplido una función, en el caso de los ministros. Entonces, acá digamos que aunque no es legal, no es constitucional destituir a una segunda funcionaria de Estado, como la vicepresidenta, igual que el presidente, porque la única forma de destituirlas es a través de los mecanismos que dice la Asamblea Nacional. Están establecidos los pasos, los mecanismos y quien procede a la destitución es la Asamblea Nacional. Entonces, si ese procedimiento, que es un juicio administrativo, un sumario administrativo que se le está siguiendo a través de la Cancillería y Ministerio de Trabajo, culmina en una sanción administrativa, eso puede darse. Porque finalmente, recuerde que más allá de ser autoridades, también somos funcionarios públicos. Lo que no puede es llegar como fin la destitución, porque para eso existe la norma suprema, que es la constitución, que impide el que un funcionario de ese rango pueda ser destituido. Entonces, otro tipo de acciones, sí, sí pueden darse. El proceso del trámite administrativo, un sumario, se puede dar, sí, pero no puede llegar a la destitución. Entonces, si se nos pide ahora que nosotros iniciemos un proceso de fiscalización, cuando el proceso no está terminado, ¿cuándo se fiscaliza? Cuando el proceso está en marcha. Por ahora, iniciar un proceso de un trámite administrativo, eso es legal. Legal sería que mañana tomen una decisión contraria a la Constitución. Entonces, el debate está abierto, hay algunas posturas en las bancadas todavía, algunas cosas no están claras. Yo pienso que eso todavía hasta el final de la tarde va a dar mucho que hablar, pero en general, en términos generales, la bancada nuestra está en la posición de respetar lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Entonces, si hay un trámite iniciado perfecto, habría que esperar lo que dice el trámite, finalizar el trámite, y hay dos alternativas. Una, seguir lo que dice la justicia ordinaria. En este caso, la vicepresidenta tendría la opción de defenderse, si es un trámite administrativo. En lo otro, si se incumple una función, si mañana, por ejemplo, llega a un tema de institución, ahí se está incumpliendo la Constitución. Incumpliendo funciones, por tanto, ahí se podría recién iniciar un proceso de juicio político. Entonces, ninguna de las dos cosas ha ocurrido todavía. Entonces, creo yo que la resolución tendría que tener un alcance no final, porque la acción que están ejerciendo los ministerios aún no está culminada. Entiendo la posición de la vicepresidenta, ella también está intentando defenderse, pero por ahora, más bien, lo que uno debe recomendarle, no porque sea la vicepresidenta, porque yo primero ni la conozco ni soy amigo de ella, pero cualquier funcionario, cualquier trabajador que se sienta lesionado en sus derechos constitucionales, tiene que acudir a la justicia constitucional. En este caso, sería una acción de protección. Entonces, yo creo que al final de la tarde ya tenemos una postura más clara. ¿Sienten de manera personal, quizás incluso como bancada, sienten que hay algún incomodidad o por lo menos buscar por parte del legislativo que tome alguna posición el pleno de la Asamblea o la Asamblea Nacional y las distintas bancadas? Mire, puede ocurrir, como le digo, dos cosas, ¿no? Que mañana haya un exhorto de la Asamblea Nacional impulsando al gobierno a que cumpla la ley y cumpla la Constitución de manera abierta. De tal manera estamos diciendo, hey, señores, cumpla la ley, cumpla la Constitución. La otra, que es una teoría que se está, que corre en los pasillos, es de que se inicie un proceso de fiscalización, lo cual yo lo veo todavía bastante complicado porque, repito, o sea, si no hay un incumplimiento como tal demostrado en cuanto a las funciones de los ministros, entonces, ¿cuál es el sustento para poder seguir un proceso de fiscalización y sobre todo llegar a una destitución en el caso de que así sea, ¿no? Entonces, eso está abierto, aún vamos a seguirlo debatiendo, estamos trabajando con nuestros técnicos y ojalá al final de la tarde, si es que no se suspenda la sesión, ya tengamos una postura. Para ir ya finalizando, dos interrogantes. La primera, en caso de que se suspenda la sesión, o por lo menos este punto, ¿cuánto tiempo podría tomar para poder conocer quizás alguna postura del pleno? Bueno, de acuerdo a la ley, cuando se suspenda una sesión, tenemos 30 días para poder volver a convocarla, ¿no? Pero no creo que sea el afán de, en este caso, las autoridades de la Asamblea que ese tema quede abierto. Yo me imagino que si se suspende es porque falta un poco de claridad en cuanto a lo legal, en cuanto a lo técnico. Y si es que se suspende, de pronto podría ser reabierta la sesión en cualquier otro día cercano. No creo que debamos esperar tanto tiempo para un tema de tanta trascendencia, ¿no? Por último, repito, si es que la Asamblea decide no participar en este, que para mí es un tema legal, todavía no tiene por qué conocerlo, en este caso la Asamblea, deberíamos evacuarlo. El señor tiene la justicia ordinaria, tiene la justicia constitucional y ejerce su derecho a la defensa. Si mañana hay incumplimiento, demuéstrenos que hay incumplimiento y nosotros podemos proceder. La otra pregunta, dentro de lo que se está tratando ahorita mismo en vivo en la Asamblea, es conocer este exhorto que se le quiera hacer por parte al presidente de la República para que pueda pedir medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. También es un tema delicado. Nosotros como bancada no tenemos una postura oficial. Hemos sí aprobado el hecho de que se trate en el Pleno. ¿Para qué? Para escuchar la postura, en este caso la posición de quien está haciendo, en este caso dando a conocer las posibles irregularidades. Pero eso todavía demanda algún debate. Yo creo que primero hay que respetar la autonomía de las naciones, pese a que muchos podamos sentirnos mal o no nos podamos sentir contentos con lo que ocurre en otros gobiernos, sí. Pero así también a nosotros no nos gustaría que haya intermisión de otros gobiernos o que nos sugieran algunas cosas. En tal caso yo creo que por humanidad sí podríamos sugerir o exhortar. Pero el contenido como tal de esa resolución tendría que ser afinado para que estemos de acuerdo a todas las bancadas. Le agradezco nuevamente. Gracias a usted y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ahí teníamos al asambleísta Otovera por parte del Partido Social Cristiano, quien se está tratando dos puntos importantes en este momento en la sesión del Pleno, la número 962 y la 963, en la cual se tratará el tema de Verónica Abad, la vicepresidenta. Y dentro de este largo periodo y que se ha ido tratando de esta relación entre la vicepresidenta y el presidente de la República, nosotros continuaremos más adelante con más información desde Ecuador.